¡Equipo, vamos, vamos, vamos! Es el mejor de los mejores. El mejor cadete de la promoción de 2011 es el agente Steve Marihuana. El año que se ha derogado el no preguntes, no lo cuentes. Puedo plantarme aquí y aceptar este honor sin ocultar lo que soy. ¡Soy homosexual! Siento decirlo, pero ha habido un error. Hemos revisado los cálculos y resulta que es el agente Buck, que casualmente es hetero, pero que lo sea no tiene nada que ver, de verdad. Ah, bueno. Respeto su decisión y espero que este pequeño incidente no afecte a mi destino. Tengo la misión perfecta para usted. ¿Dónde? ¿En Moscú? ¿En Pekín? Pues nada. Estamos viendo la vida pasar y ya va siendo hora de que hagamos algo. Nos hace falta trabajar en un caso auténtico. Sabes que te adoro, pero no puedo prometerte nada. ¡Iremos por libre! ¡Pues es de quibazo! Con lo que molabas hace cinco segundos. ¿Habéis frustrado un posible trato nuclear clandestino vinculado al gobierno federal? Nunca había estado tan orgullosa. Vamos al lío. Si te metes con el comando queer, debes atenerte a las consecuencias. He programado un algoritmo de búsqueda más potente que Google y un poco menos perverso. ¡Hala! Tú y Staphiréis e incógnito. Vengo a sacaros las castañas del fuego. Gracias a Dios que te tenemos, Drag Queen. Gracias a Dios por todas las Drag Queens. Aunque no sea mérito de él, claro. Yo soy el líder del comando queer. ¡Oh! ¿Vas a llorar? No. Lo único que me hace llorar es una escena de Rita Wilson en algo para recordar en que... ¡Ay! ¡Mirad hacia la cola del avión! Lo importante al ser queer es la... El orgullo, la familia escogida, vale. Las bombas... Comando queer, muy bien. Lo siento, todo el mundo os llama así, comando queer. Les diré que paren. El caso es que tiene su puntillo.